¿Qué es el tema del vidrio? Uno de ellos es el tema del vidrio, otro es el hidrovía. En realidad, de los dos temas vamos a conversar con nuestro entrevistado. Se trata de Marcelo Peni, que es diputado nacional, que presentó un proyecto relacionado con el litio. Está a punto, aparte de presentar un libro, le falta muy poquito, creo que para que salga a la luz, es el libro Zeocracia, que lo escribió junto con el diputado Rodolfo Taylade. ¿Cómo te va, Marcelo? Hugo Gullman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, qué gusto saludarte y qué gusto poder conversar de estos temas. Justamente pensaba, hace algunos días se formó una especie de YPF litio, y justamente vos sos autor de uno de los proyectos relacionados con la profundización, digamos, o con la estimulación de la industria del valor agregado en el litio. Sí, todavía no lo presentamos el proyecto, pero lo estamos debatiendo junto con otros diputados y diputadas, algunas de ellas diputadas de las provincias productoras, como Verónica Caliba de Salta o Carolina Moisés de Jujuy, y también con algunos diputados de otras partes del país. Venimos debatiendo esta idea, ¿no? O sea, poner en discusión que el litio es un recurso estratégico. El litio no debe ser como se está haciendo hoy, que solamente se extrae y se exporta aquellas potencias que lo que quieren hacer es industrializarlo. Parece una verdad de perogruyo, pero como en este tema, como en el tema de la hidrovía, está en juego la soberanía, ¿no? Está en juego que nosotros industrialicemos, que nosotros hagamos de eso, que tenemos como una bendición realmente un aprovechamiento, ¿no? La Argentina junto con Bolivia y con Chile tiene las reservas mayores de litio de todo el mundo. Es como si estuviéramos hablando de petróleo, ser Arabia Saudita y Venezuela juntos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Dejamos que lo aprovechen solamente las multinacionales y nos quedamos con un pequeño porcentaje que en ninguno de los casos supera el 5%? ¿O lo industrializamos acá, lo aprovechamos, nos ponemos a hacer batería, nos ponemos a hacer electromociera, es decir, ¿hacemos un aprovechamiento integral o nos quedamos solamente con el pasivo ecológico y unos vueltos? Claro, es que después si no, va a pasar que dentro de un tiempo vamos a tener que importar baterías de litio, medicamentos, porque se utiliza en la industria farmacéutica, en fin, todas las cosas para las que se aplica el litio vamos a tener que importarlas cuando podríamos producirlas y además tenemos una gran capacidad a través del conistente y de las universidades, ¿no? Como para poder profundizar las investigaciones y encarar la industria. Seguramente, mirá, nosotros tenemos un sistema científico técnico muy sólido, pero en particular en el tema del litio tenemos especialistas que han logrado una cosa que a veces los argentinos nos cuesta, que es juntarse entre todos en un foro de litio, debatir las cosas que hay que hacer y ponerse de acuerdo y establecer una serie de pautas de cómo debería aprovecharse industrialmente el litio para generar valor y aprovechar íntegramente toda la cadena de litio. Así que, en ese sentido, también tenemos enormes potencialidades que hoy no están siendo explotadas, ¿no? Es decir, hoy, si nosotros industrializáramos el litio en origen, lo que podríamos tener es trabajo en esas provincias, como que son Jujuy, Catamarca y Salta, que son las productoras de litio, y que hoy el índice de trabajo no es tampoco una de las mejores datos económicos que tienen esas provincias. Por eso, respetando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que los recursos naturales son propiedad de las provincias, lo que tenemos que hacer es que esas provincias sean las que se beneficien concretamente de ser productoras de litio. Claro, que además serían productoras de trabajo, ¿no? Porque si utilizan el litio, lo aplican a la industria, y se van a beneficiar con esa producción, obviamente va a haber mayor trabajo para los pueblos de esa provincia. Claro, mirá, perdóname. Sí. Yo quería decirte una cosa para que la audiencia lo entienda. Sí. Hoy el litio se extrae, y más o menos el litio argentino, cuesta alrededor de 7.000 dólares la tonelada. Si nosotros a ese litio lo procesáramos en la Argentina para hacer los guiones de litio, eso multiplicaría por 3 el valor de nuestro litio. Si nosotros procesáramos en la Argentina a través de baterías, eso lo podría multiplicar hasta por 10. Y si lo procesáramos, o lo industrializáramos aún más, y el valor de la tonelada de electromovilidad, es decir, de autos, camiones o micros, eso podría multiplicarse por 100. Todo eso es valor agregado que queda en trabajo argentino. Por supuesto, por supuesto. Y en eso, por ejemplo, así como conversaste con Carolina Moisés o con otros diputados de las provincias involucradas en esto, ¿con diputados de la oposición pudiste conversar? ¿Cómo lo ven? Mira, yo no sé si será cierto o no, porque a mí no me llegó nada, pero dicen que en una nota periodística pareció que Cambiemos se oponía absolutamente a declarar el litio una cuestión estratégica, y cometía una cosa que realmente es lo que nos habla de la poca estatura política que tiene a veces la oposición de derecha en la Argentina, es discutir un proyecto que no conoces, ¿no? Y decir que... Pero este comunicado apareció en notas periodísticas, pero a mí no me consta que existe ese comunicado, en donde decían que estaban absolutamente en contra de declarar el litio como un recurso estratégico. Claro. Macero, hay otros países de la región, como Bolivia y Chile, que son los que también cuentan con litio. Con Bolivia hemos tenido... Bueno, se conformó hace... Creo que el año pasado, ¿no? Una asociación de países productores de litio. No sé si ya la integra o no Chile. Pero, ¿hay alguna coordinación, o se puede pensar en alguna coordinación regional como para potenciar más hacia afuera? Mira, nosotros, dentro de las conversaciones con las cuales estamos teniendo y pulsando este proyecto, está en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Y ellos tienen un vínculo con Bolivia y están haciendo de puente en esa discusión tan importante. Digo, ¿por qué digo tan importante? Porque si nosotros entendemos que en ese triángulo del litio está el sesenta y pico por ciento de las reservas mundiales del litio, tenemos acá en Sudamérica, haciendo la comparación con el petróleo, la posibilidad de crear un OPEP. Un lugar desde donde, a través de la producción, se fije el precio del litio. Esto es parte de los desafíos. Pero primero, como diría el gran filósofo contemporáneo Mostaza Merlo, paso a paso, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es poder resolver, como en la Argentina, que tenemos una legislación que está incluso por detrás del Chile neoliberal, podemos hacer un aprovechamiento en el cual tengamos un proyecto estratégico. Para nosotros lo fundamental es que eso se esté discutiendo. Por eso está bueno que aparezca YPF Litio, por eso está bueno que fabricaciones militares y otros organismos de defensa se interesen en la cuestión del litio, por eso está bueno que se haya armado una mesa del litio que reúne las provincias, aun cuando sea en gran medida para defender la idea del extractivismo. Por eso está bueno el proyecto de electromovilidad que manda el ministro Culpas al Congreso, es decir, todas esas cosas que giran en torno a la cuestión del litio, lo que hacen es a que este debate no sea un debate de pocos, sino que se abra el juego y que los argentinos podamos decidir, porque en última instancia la soberanía es eso, que podamos pensar qué hacemos con nuestros recursos. Ahora, me parece que por ahí muchas de las empresas que están explotando, por ahí tienen un componente capital argentino chico, pero mayormente son de afuera, les va a resultar mucho más cómodo sacar todo y vender. Para esto, ¿haría falta una modificación de la ley de minería o una nueva ley de minería? Sí, específicamente yo creo que lo que requiere es una legislación para el litio que es un marco regulatorio que realmente a partir de todo este debate considere que es estratégico el litio como recurso y además que la conformación de una Comisión Nacional del Litio compuesto principalmente por las provincias, pero también por el Estado Nacional, también por el sistema científico-técnico para que realmente se pongan todos los recursos de la Nación a favor de una política estratégica en relación a este tema, ¿no? Claro, claro. Pensaba, ya cuando uno habla de ley de minería, no puedo dejar de asociarlo con otro tema justamente que mencionaba antes y que vos también conocés muy bien, que es el tema del río Paraná, de la hidrovía, de lo que se llaman las tierras raras, entre las que sale un montón de minerales que en otras épocas por ahí no tenían demasiado valor, pero que ahora sí para las nuevas tecnologías, ¿no? Y que salen como si nada por declaración jurada y sin que nos deje un mango a nosotros, a los argentinos, ¿no? Y digo, por ahí capaz que sería algo... Sí. Sí, decía, eso es terrible porque gran parte de la exportación minera de la Argentina sale todo por declaración jurada. Como muchas otras cosas que salen por declaración jurada, uno cree que las empresas no mienten, pero uno no tiene tanta confianza en el mercado como tiene algunos otros. Y creo que esto también es un tema en donde se juega la soberanía a los argentinos. Leía un libro de un autor rosarino que plantea que la patria sangra por las barrancas del río Paraná. Y realmente esto es así. Y que se haya vencido la concesión hecha durante tiempos del menemismo para el dragado y balizamiento de la mal llamada hidrovía, o hidrovía es el nombre comercial, en realidad estamos hablando de la red troncal navegable de la Argentina. También fue una oportunidad que generó enormes debates, ¿no? Yo particularmente soy de la idea de que ese dragado y balizamiento y cobro de los peajes se tiene que encargar el propio Estado. Pero también, bueno, va a haber un debate que va a impedir que se haga lo que quería la empresa, ¿no? Esa famosa empresa belga Yandenul que lo que quería era prorrogar hasta los últimos días del mandato a Alberto Fernández el contrato existente con el objetivo de tratar de dictar las condiciones del pliego de licitación. Bueno, esto ya no va a ser posible y el debate está abierto y hay muchos argentinos que lo que quieren es que eso se nacionalice y hay un montón de otros que probablemente estén a favor de la licitación, o sea, de la reprivatización, pero claramente esa reprivatización tiene que contener un montón de condiciones que hagan a los intereses nacionales, ¿no? Digamos, ya no va a poder ser dictada como quiere la empresa. Y además se abrió toda la discusión a un montón de otras cosas colaterales que hay, ¿no? O sea, el tema de que la mayoría de los puertos argentinos fluviales son puertos extranjeros, se abrió el tema a la formación del canal de Magdalena para que los puertos fluviales no sean puertos secundarios respecto a los montevideos, al control de las cargas, un montón de otras cuestiones que realmente son súper interesantes y súper necesarias donde el Estado tiene que tener claramente una intervención. Claro, vale aclarar, de paso para pasar el chivo, ¿no? Porque el libro al que hacía referencia, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, mira, si estuviéramos en televisión te lo estaría mostrando porque lo tengo en mi escritorio, lo estoy leyendo. Escrito por Luciano Orellano, lo entrevistamos hace un par de meses aquí mismo, y mira, tendría que ser un libro de lectura en las escuelas, es impresionante. Totalmente. Pero pensaba una colega tuya, Fernanda Vallejos, el otro día en un tuit, dijo que ya, digamos, que la Administración General de Puertos va a ser quien, está a la firma, el decreto presidencial, ¿no? Que va a ser la Administración General de Puertos la que administre y cobre el peaje justamente en la red troncal del río Paraná. ¿Vos crees que estamos cerca de eso y que de ahí, porque hay un tema que es sumamente complicado por donde pasa mucha maguita que los dólares que se pueden juntar de peaje, que tiene que ver con las aduanas y con todo el dinero que sale, no solo de minería, sino de granos, toda la producción granaria que sale también por declaración jurada. ¿Pensás que el tema de las aduanas es algo donde se podrá profundizar? Yo creo que es indispensable eso, ¿no? Todos nos desayunamos cuando vino el tema de Vicentín y nos pusimos a abrir un poco los números de Vicentín, que la empresa Vicentín en su filial Paraguay ya tenía apenas un puñado de empleados y facturaba millones y millones de dólares. Y como uno no cree en empresas demasiado eficientes para el sector, con una proporción casi exorbitante de la cantidad de empleados y lo que factura, evidentemente es porque ahí hay una cosa muy vinculada al contrabando que no está funcionando, por lo menos en los controles. Así que, evidentemente, ahí hay que tomar cartas en el asunto. Ahí hay una parte de la producción de la Argentina que se está yendo sin pagar las debidas retenciones. Porque sacándola por Paraguay no pagan ninguna de las retenciones y los impuestos que debieran pagar en la Argentina. Con lo cual, me parece que ahí hay muchas cosas en donde el Estado no puede mirar para el costado. Me parece que hay algunas cuestiones. Escuché el otro día al ex titular de la Federación Agraria, Peretti, que planteaba el tema de por qué no hacemos balanzas que queden afuera de los puertos si los puertos son extranjeros que queden en la puerta de los puertos. Evidentemente, hay algunas cuestiones de control que no se están efectuando y que debieran efectuarse y algunas cuestiones de intervención directa del Estado Nacional porque no se trata solamente de controles sino que el Estado regule. Por ejemplo, si nosotros regulamos el tema del cobro del peaje y esto se cobra por tonelaje, una parte importante de esos datos lo va a tener el propio Estado Nacional. Bueno, todas estas son cuestiones que se abrieron cuando mi compañero y amigo Jorge Tayana puso sobre el tapete esta cuestión del río Paraná. Absolutamente, absolutamente. Y mira, ahí te sumo, ya nos quedan un par de minutos pero hay algo auspicioso que por más que no es de los temas por los que te convocamos pero hoy se dio, bueno, ayer se dio una información muy interesante que es la no renovación de varias de las concesiones de ferrocarriles, ¿no? Que vencen a fin de año, vencen en dos mil veintidós algunas también, ¿no? Y, digamos, uno lo ve con buenos ojos, ¿no? Todo eso. Sí, evidentemente ahí hay otro gran debate enorme de la Argentina que es el tema de la logística, ¿no? En particular el desguate de los ferrocarriles empezó en la década del cincuenta en el gobierno de Frondizi a partir del informe de un general norteamericano que vino a decir que para modernizar la Argentina había que empezar a cerrar ramales de ferrocarriles. Esto se terminó de coronar en los tiempos del neoliberalismo menemista con el famoso ramal que para, ramal que cierra, así que terminaron muchos siendo desguasados y otros en manos de empresas privadas, ¿no? Si el Estado y esta oportunidad de acabar con las concesiones se suma a que el Estado se dé una estratégica para la logística, vamos a a tener una Argentina cuyo valor de los alimentos no solamente para la exportación sino también para el mercado interno sea mucho menor. Me parece que esto es parte de las discusiones que no son tan lejanas a la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas sino que impactan directamente. Marcelo, te agradezco mucho el contacto con Radio Rebelde. No, por favor, muchas gracias a vos, Hugo, y un abrazo grande para todas las oyentes y los oyentes de la querida Radio Rebelde. Muchísimas gracias. Será el diputado Marcelo Pueñi. Radio Rebelde de la Segunda Gracias por ver el video.